El boxeador profesional Saúl Canelo Álvarez estuvo presente en la tercera edición del torneo No Golf No Life, donde protagonizó un momento viral al darle un gancho al hígado al influencer español Naim Darrechi. El momento quedó captado en un video, pues justamente el golpe fue a petición del influencer quien mantuvo una polémica relación con Yerimoa. El año pasado, Naim cargaba un cartel que pedía a Canelo que lo golpeara en el abdomen. «Canelo, cumple mi sueño y dame un gancho al hígado», decía el cartel que cargaba Naim Darrechi en el evento. Aunque la pareja del pugil mexicano le recomendó no hacerlo, él se levantó de la mesa decidido a cumplir el sueño de Naim. «No, Saúl», se puede escuchar decirle mientras lo sujetaba del brazo. «Te va a matar, te va a matar», grita una de las personas que observaba al Canelo preparándose para dar uno de sus suminantes ganchos al influencer, quien lo esperaba con los brazos levantados. El campeón mexicano golpeó con todo al influencer, quien no pudo mantenerse firme tras recibir el gancho. «Algún día tendré el honor de subirme al ring contigo, Canelo», escribió en la descripción del video. Algunos usuarios especulan que Canelo sabía quién es Naim Darrechi, pues hace varios meses el influencer publicó un video en redes sociales retándolo al campeón mexicano a una pelea de boxeo, sin embargo, nunca hubo respuesta de su parte. «Desde aquí, reto al Canelo Álvarez a ponerse en un ring conmigo, que su equipo ponga fecha día y hora, como si es mañana, yo estoy ready. Canelito, ¿qué pasa? ¿no tendrás miedo?» dijo en su momento. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.